No las engolotees mucho, te regañan mi mamá porque estoy grabando, ¿eh? Te regañan mi mamá, sí, porque no las engolotees la niña, está muy chiquita. Tiene que despertar para comer, pero no, no se te, no la muevas, no vamos a... Te regañan, te regañan, te regañan mi mamá, cuando vea el video te va a regañar. Pues se vuelve a ver el video, yo le voy a hablar de esa pendeja que anda muleando a la niña. Ya me la imagino mi mamá. Respírate pues, llora, llora, llora. Ay, mire esta, es una maquinatura. Tortillita para mamá, tortillita para papá. No, ya déjala en paz a esa niña, tiene chiquita para que la ande molestando. Déjame molestarlo, te voy a poner el video para que vean cómo estás ahorita. Ándale, así me gusta. Ay, no. Ya deja de grabar que te voy a dar cifra. Mente, mente. Mira, mule, bájale, múntale. Ay, cositas preciosas. Ay, cositas preciosas. Ay, cositas preciosas. Ay, cositas preciosas.